¿Qué es la gestión ambiental y desarrollo sustentable? Que es un plan provincial de gestión integral de residuos sólidos urbanos. Quiero pedirle a la gente mayor participación, que se acerquen al ministerio. Sabemos que a la sociedad le importa y mucho este tema, al gobernador Das Neves también. Todos vamos a trabajar juntos por mejorar la calidad ambiental de Chubut, nuestra hermosa provincia. Justamente es uno de los valores más importantes que tiene y que no queremos perder, por supuesto.